Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone Y bueno, continuamos con macetes nuevos, esta vez toca Demon Hunter, ¿vale? Arquetipo de tokens con el nuevo héroe que la verdad que es muy pero que muy bueno Para mi es, está entre los mejores sin ninguna duda Tiene mucho impacto en el momento en el que entra la partida Y luego el poder de héroe es bastante peligroso Y bueno, la verdad que lo he estado probando en este macete de tokens Y va bastante guay, ¿vale? El mazo lo saqué del Twitter de Ahirum La lista es la misma, solo que lo hice un poquito más greedy, un poquito más codicioso Llevaba estudios y lidari, doble copia Y lo que hice fue quitar los estudios y meter doble inquisidor, ¿vale? Que es una carta que, bueno, es bastante peligrosa Puedes igual hasta descontarla con la calavera de Gul'dan O bueno, robártela un poquito más en late game Y llegar a meter bastante daño Es una carta que tiene bastante impacto Y por lo demás todo tiene bastante coste reducido Para ir bajando los bichillos pequeñitos Y descontar sobre todo el gigante este de aquí Que enseguida se descuenta, es de locos Empiezas a bajar tokens del estilo con el golpe coordinado Con los artistas y demás Y enseguida puedes permitirte el lujo de bajar esto por cero Y nada, esto es un poquito todo Tienes la sinergia también con esta carta de aquí Y luego pues tu héroe Que te permite, en función a los esbirros O sea, lo que vayas atacando con los esbirros Pues ir reponiendo una y otra vez el poder de héroe Para generar muchísimo ataque en un solo turno Y es un mazo así, tempo, bastante guapo Que es bastante viable Y se puede jugar perfectamente O sea, tiene bastante potencial Así que nada, vamos a echar unas partidas para que vayas en acción Gente, let's go, no es un mazo tampoco extremadamente caro Pero el héroe sí que es una carta que aporta bastante Casi siempre lo vas a jugar Con el grito de batalla Que los esbirros tengan de 4 de ataque para arriba Y eso ya es bastante Tiene mucho impacto Y luego pues el propio poder de héroe Pues es una constante amenaza Vale, contra Paladín Ok Tenemos a Kurtus ya Golpe coordinado Vale, Kurtus Yo creo que me lo voy a quedar La mano no es mala, eh Podríamos hacer líder en el 2 Y golpe coordinado a posteriori Está bien Es una mano decente El turno 1 No tienes turno 1 como tal Estaba la carta que he mencionado antes de De pillar cartas con proscrito y tal Pero bueno Eso casi nunca lo quieres jugar en el 1 Sino que quieres igual esa carta jugarla a posteriori Para igual buscar algo Que te venga bien Pero bueno Estos esbirros Son bastante peligrosos En este mazo El líder del desfile Te aporta bastante Bastante En el sentido de que Cuando metas esbirros con embestirlos Vas a chetar Y esto pues en turno 3 Siempre va a ser Un 2-2 Más otros 2 vueloviles Y tu poder de héroe Entonces pues bueno Esto en turno 2 está bien Podríamos hacer en turno 2 Si nos mata esto en turno Ah mira es de misión Vale Ojo pues Me convence mucho hacer disparo ya Para hacer poder de héroe Cargar el Kurtrus Y aparte hacer en turno 2 La vanguardia O sea que está muy bien Esto pues bueno Tienes la opción de En el 5 hacer esto y esto O ya veremos Ya veremos como hacemos Pero ya cargar el Kurtrus Para el 6 Es que es Esto es muy bueno Ya no lo podemos matar Pero bueno No hay mucho problema Doble golpe coordinado Está bastante bien Sacamos Vale Turno que viene golpe coordinado Casi seguro Y me imagino Que él va a querer matar Cualquiera de las dos De los desbirros De coste 2 Esto es bastante puñetero Porque Pues vas metiendo tokens Y esto pues Tu poder de héroe Cuesta 0 Por lo tanto Ojito Está bastante bien pensado El mazo Ya digo Solo pues Cambié la carta De coste 1 Por la de coste 8 Para hacerlo un poquito más Más delicioso Que tenga un poquito más De pegada en late Pero bueno Tampoco es que sea Súper imprescindible Vale ¿El qué hará? Tradear Uno de los dos Yo creo Con el arma Lo más probable Lo más probable Vamos Si no es un problema El que tiene Vale ¿Será por el amor de yo? Uno Uno probablemente Sí, ¿no? Probablemente lo sea Nos lo queremos quitar Ya de en medio Por el amor de yogh Ahora vamos a hacer esto Nos lo quitamos ya Nos lo quitamos ya De en medio Que no sea un hechizo Que nos joda mucho Bueno Ojo Ojo Hostia Esto Esto realmente Es bastante bueno Para nosotros Es bastante bueno Realmente No puede No O sea Nos ha salido Un hechizo Que nos viene muy bien Nos viene muy bien Ese hechizo La luz se desvanece Entonces Ojo Ha completado ya Ha completado ya Tío Que locura Que locura Ha completado Si Vale Podría hacer esto Y esto Y guardarme un poquito Pues las Las historias Me estoy Impacientando No sé Lo que no sé Es Vengar No Lo que no sé Si matar eso Me da un poco igual Ese bicho Como no sea El de Tres de daño Es el de tres Bueno Tampoco es Un problema Saco otro Saco otro Otro Es que esto Esta partida Es que Juega su recompensa Pero es que Ya puede matar El dos Tres Ya puede matar El dos No lo hace Pues Se la liamos Que flipas Aquí con este Uy Con tierra de disputa Pues ya estaría Pues ya estaría Ya estaría Se muere este Vale Es que está muerto Prácticamente O sea Y por si acaso Pues con Kurtrus Entraríamos aquí Por si acaso Sabes Por si las moscas Va y eso Que nos ha completado La misión En turno cinco O sea La ha completado En el cinco Antes no se puede Completar Bueno Prima partidita No ha habido Mucho problema En ese sentido A ver También nos ha Beneficiado mucho El hechizo Que no sé si Llega el por el amor De Jog Pero al final El por el amor De Jog Funciona así Muchas veces Te puede perjudicar Y otras muchas Te puede beneficiar Es así Por eso cuesta uno Sabes Porque hay veces Que te sale Te sale muy mal O te sale muy bien Pero ya bastante es Que por un mana Solo Te quita un hechizo Te quita Entre comillas Te quita tu hechizo Era otro aleatorio Pero Vale Este esbirro Es bastante Problemático Pero O sea Es puñetero Es un esbirro Que como No lo mate Está ahí Bastante por seguro Vale Vamos a jugar Esto en el 2 Me imagino Que será El mazo de OTK Supongo Supongo que sí Si lo es Pues bueno Tiene muchas limpiezas Como para Está capacitado Para ir Limpiándonos Pero bueno Veremos a ver Que podemos hacer Esto también En el 2 Está guay Al final Por dos manas Pues metes Dos esbirros Dos dos taunt Está bien No puedes pegar Al turno siguiente Pero bueno Oye Son bastante Molestos Por dos manas Haremos esto En el 2 Esto en el 3 Y luego ya iremos Viendo un poco A ver como Nos las apañamos Siempre y cuando Pues Decida jugar Nuestro rival Siempre y cuando Eso Claro Me imagino Que estará Pero Si, si está Ah Que eres Pícaro Hostia Que eres Pícaro Tenemos Un Un pequeño Troll Por aquí Al que le gusta Trolear Vale, vale No te digo nada Ok Bueno Podríamos jugar Esto al turno Que viene Y poder De héroe Esto es muy Molesto Esto La típica Carta Que bueno No parece Gran cosa Pero joder En combinación A otras Empieza a crecer A crecer El ataque Y cuidado 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 Y esto Pues bueno Si lo metemos Aquí Pues tampoco Está mal No está mal En stats Por 3 manás Está bien Por 3 ¿Qué haces? El panda ¿Juegas el panda Por 3 manás? ¿Qué haces? Bro Juega algo Juega algo Ya Por favor Estos además Son molestos Porque tienen Provocar Me imagino Que tendrá El panda Si ha jugado Esto Es porque Tienes el panda De coste 3 ¿No? ¿O qué? ¿O no lo tienes? Es que eso es Instaplay Todo ¿Qué estás haciendo? Por Dios ¿Qué estás haciendo? Hijo No sé No sé si tradear uno Sinceramente Matarle uno O ir con todo el damaje A la cara Es que nada Para darle un poco De valor Al poder De héroe Vale Veremos a la vuelta Se lo puede subir Puede pegar Si Volvérselo a subir Bueno Es lo que hay Vale A ver ¿Qué hacemos aquí? A ver A ver Que top dequeamos El festín Es bueno Pero Con esta mesa No es muy bueno Que digamos La mano Se nos puede atascar Un poquito Vale A ver Nos podemos tradear Pero bueno Vale Ah Vale Eso no me preocupa En principio Es lento Hubiese sido Peor Otra cosa Mira Pues esto es Buenísimo Esto es muy bueno Esto es lo mejor Que podíamos Top dequear Esto es lo mejor Que podíamos No podíamos Top dequear Vale Vale Festín Por ahí Vanguardia Vale Turno siguiente Podríamos hacer Doble Vanguardia Poder de héroe El tema es que Esto va a salir Muy pronto Va a salir Bastante pronto Esto Bueno Bastante pronto Ya es turno 6 Pero Enseguida va a salir Esto Siempre que juegas Los artistas Y tienes esto En la mano Casi siempre Juegas artistas Y esto te sale Gratis Por lo tanto Luego pues también Tienes turnos consecutivos Muy fuertes De calavera En la izquierda Para robar Tres cartas Descontadas Tiene bastante robo El mazo Yo creo que hasta Te podrías Permitir jugar Con un Festín Menos Incluso Pero bueno Vale Juega esto Vale 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 No es problema Porque me cedes Me sigues cediendo Toda la iniciativa Si Vamos con esto Triple coste Dos Llenamos La mesa entera De nuevo Tío Turno que viene Podríamos hacer Gigante por cero Muy probablemente Lo que pasa es que La calavera se nos queda Ahí Entre medias Un poco mal Pero bueno A ver ¿Podría limpiar mesa? No sé Difícil Que pueda limpiar mesa Pero Vete a saber Un golem Vale Uf 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 ¿Qué te meto esto, bro? No te hagas Un poquito La Así puedo jugar Así puedo jugar Me da igual El hecho de Tocar más mesa Porque aquí voy a meterte Este Te voy a atacar Y te voy a meter Toda la Y esto Y a la vuelta Podría hasta Entrar con el Inquisidor Porque el poder De luego Está cero Bastante easy La verdad La partida De momento No hay mucho problema La verdad Que lidie con todo esto Es muy difícil Scaps Si Con Scaps Si podría Si Si Con Scaps Podría hacerlo Tendría que Como que Volver a empezar De cero Si Scaps Sería como Lo peor Aquí No lo tiene ¿Juegas con Zalnos? Madre mía ¿Por qué juegas con Zalnos? Si no tienes Sinergia con la Carta de coste 3 Bueno Para robar una carta Un poco pocho Eso Vale Ahí Joder Si llega a tener Scaps Pues No es todo Para la manita Hubiese aguantado Un poco más Un poco bastante más Porque luego encima Le saca los Le saca los 4-2 Vale Contra Anduin Ok Dadratles ¿Qué cojo De 10.000 años? Nos vamos a quitar Todo Puede que sea Así de últimos Alientos Vale Sigilo está bien Para turno 2 No está mal Vamos a atacar Vale Tenemos esto Tampoco está mal Pero yo creo que Vamos a optar Por esto En el 2 Doble gigante Vale Se nos pueden Atascar un poquito Pero bueno Es lo que hay Quiromancia Pues si tiene pinta De ser algo O de spells O Igual es de spells Así con Con tema de Vamos a jugar Todo lo tanto Que podamos No podemos jugar Con miedo Porque si no Además que los gigantes Tienen que ir Poco a poco Descontándose Si no Si no Game over No hay que jugar Con miedo Si no Estamos No hay que cortar Por los años No sé si pegar Tradeo así No lo sé Sinceramente A ver Ha jugado Moneda Ha jugado Moneda Ya O sea No podría Ha jugado Moneda Vale Vamos a dejarlo así Que tenga una nova Es difícil No sé Que se la haya sacado La nova Gratis O algo así Renovar Vale Es que luego encima Es eso Si empiezo a pegar Y tal Lo puede curar O sea O lo mataba O What Eso es bochísimo Hombre A ver Si me mato Solo mis Bichos Es perfecto Para él ¿Sabes? Pero Realmente es pochísimo Porque podía haberle matado O sea Podía haberme estampado ahí Y ya se acababa el este Pero bueno Para él Para él era una buena play Dejémoslo así Podría jugar ya un gigante Al turno que viene Es probable que lo haga Si Si es de últimos alientos Pues siendo de últimos alientos Es un mazo muy cansino Puede darse mucha armadura Y tal Así que Veremos a ver Veremos Yo creo que esto Si que vamos a entrar Con ello Puede que tenga respuesta Pero es lo que hay Vamos a ir con esto Empezamos a tener ya Sinergías con F Steam Más golpe Y cosas así Para robar bastante Espejo ¿Vale? No está ya un espejo Aunque No sé si es generado ¿Es generado? No, no es generado Es el suyo Es un mazo Vale Vale Pues esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Y en cuanto empiece a meter pinacos Pues ya empezar un poco aquí A robar bastante Para pillar nuestra condición de victoria Que podría ser Kurtrus Podría ser Pues Aquí los demonios Son bastante buenos El demonio de coste 8 Es bastante bueno Porque puede ser mucho daño Así que no se espere Tiene pinta que tiene Una palabra de sombras muerte Para esto O que la está buscando O que ya la tiene Y Si, ya la tiene Ah, y es Hysteria Vale Está jugando con esto también Con movidas para volver a Movidas para volver a generar bichos Y un poco pues Las cosas que suele hacer sacerdote ¿No? Vale Vamos a actuar esto Y yo creo que por ahora Es más que suficiente O sea Podría jugar esto Pero Es que todo esto Ya lo quiero un poco Pues de cara Cuando juega algún pinaco Estamparme Y robar bastante Aunque no sé Si voy a poder Que pesado Joder ¿Cuántas Hysterias Has jugado ya Hijo? La verdad Que bastante pesado Bastante, bastante Pesado Nuestro amigo Vale Vamos con esto A ver Vamos a robar bastantes cartas Ahora Creo que no Ni renta jugar esto ¿No? Cuantos más esbirros Mueran Mejor Me estoy impacientando Hombre Esto hay que matarlo Eso también es cierto Con robar cuatro cartas Ya está bastante Joder Está ya bastante chévere Con robar eso Acaba el tiempo Acabemos con esto Vale Está bien Catorce cartas Nos quedan calaveras Nos quedan cosas Todavía Para robar todavía más Está bien Podría haber robado Todo más Pero bueno Está bien Si mete algún esbirro Así tocho de último aliento Pues mira Podemos aquí Podemos aquí Perfectamente Meterle un Un tradeo Sí Yo creo que vamos a entrar Con Kurtrus ya Vale Vale Pues vamos a pegar Vamos a optimizar A tope El poder de héroe Yo creo que sí Porque son muchos daños Tío Son muchos daños Y va a ser partida lenta Optimizar a tope El poder de héroe Siempre que se pueda Va a ser partida Va a ser partida Muy lenta Muy cansina Puede que vaya a jugar En Zod Y cosas así Sabes Final Va a ser mucha Mucha historia Así Vale Yo creo que vamos a jugar Este Esto por aquí Vamos a reponer Aunque bueno Sin mucho problema Me tenéis con este Reponemos Atacamos Y poco a poco Va bajando su salud Aunque Ya digo Puede tener en Zod Sirela Y mierdas así Vale O sea Al final Es un mazo que Puede aguantar bastante Es un mazo puede aguantar bastante Puede Puede aguantar bastante Sí Aquí si mete en Zod Es otra vez Mucha sanación Otra vez Mucha armadura Porque no tengo silencios Para pasar Sin tener que Activar su Water Pero bueno Vale Creo que no es suficiente Creo que te mueres ¿No? Artistas Se muere Se muere ¿No? Se muere Y activando Prácticamente Todo A ver ¿Cómo lo hacemos? Vamos a pegar Es que luego Claro No me llega Para reponer No sé No sé si le llego A matar Es que se queda 18 La respuesta Está aquí Le queda 18 Creo que no le llego A matar Creo Creo que no O si no lo sé No lo sé Pero Creo que no O sea Jugando esto No podía haber hecho Tanto poder de héroe Porque solo Me sobraban Tres manás No lo sé No lo sé La verdad No lo sé Ha podido ser Mis letal Pero no lo sé Ese es uno De los problemas Vale Aquí sí que vamos A tener que jugar Esto Sería Sería muy buen Top de que El hechizo De O sea El esbirro De coste 2 Puedo intercambiar Vale Pues puedo hacer Esto y esto Y simplemente Limitarme A limpiar todo Usa la cabeza El tema es que puede robarse Es que ya digo Este mazo es muy cansino O sea Puede robarse ahora en Zot Y demás Y volver a invocar todo Y Y O Sirela ¿Sabes? Es como todo el rato Hacer lo mismo ¿Sabes? ¿Ves? Es que Lo estoy diciendo Porque me lo han jugado Ya mil veces ¿Sabes? Entonces es como Todo el rato Hacer lo mismo Este mazo Contra por ejemplo Un mazo de TK No vale para nada O sea No No es bueno ¿Sabes? Porque un mazo de TK Al final pues Además no me está entrando Tío El No me está entrando El Lo que viene a ser El El esbirro De coste 2 Que me permite Darme mucho poder De héroe Tío No me está entrando Entonces pues Es bastante Jodiendo Eso Vale Hombre a ver Irse se va quedando Sin fuelle Pero Pero claro Si ahora ya Top de TK A Sirela Pues ya Es que no tiene más Directamente su mazo Directamente es eso Es que no tiene más Va a ser esto ¿No? Cada cicatriz Cada vez Es un rival Es un rival Es que encima Es eso Va poniéndose Mucha armadura Es un perfil De mazo Que no Si empieza ya A encadenar Todo O sea Todos los últimos Alientos Enzo Chirela Al final La partida Va a durar Muchísimo Y va a ser Muy complicado Va a ser Muy muy complicado Sin embargo Pues su mazo Contra Contra Brujo TK Pues es Hacer esto Y hacer así No O sea No tiene ninguna Chance Es imposible Que tenga un mazo Así Chance Contra un Contra un mazo De OTK No puede Ni de puta coña Vale pues Ya digo Ya complicado Está muy complicado Muy muy complicado Ya el top deck Obviamente Pues después De aguantarme Tropecientos mil Turnos Pues evidentemente Es muy complicado Vamos a hacer esto Esto Pegar Aquí A ver así Enquisidor Después de Muy relevante Ya El también Se ha quedado Prácticamente Sin valor Pero claro Mira en que posición Está él Y en mira en que posición Estoy hoy Aparte que le queda Su héroe Y muchos más Esbirros Por ahí Si hubiese tenido La carta de coste Dos No sé Ha habido un turno En que no sé Si le hubiese podido Matar No lo sé Sinceramente No lo sé Ni lo quiero saber Sinceramente Es que ya En este punto En este punto Ya No se puede ganar Es una pérdida De tiempo De seguir En esta partida Bueno No ha podido ser No vamos a ganar Todas Vamos a echar otra Y listo No sé No sé Ese turno Si justo Le mataba Se ha quedado A cuatro Con Con los Con los artistas Tenía tres manás libres O le dejaba dos O lo mataba No sé No lo sé La verdad Ha podido ser Mis letal No lo sé Vale Vamos a jugar El sigilo Vamos a hacer monedas Sigilo Sí, sí Monedas Sigilo Ya Turno el que viene Disparo Probablemente Lo protegemos Con los taunts O comandante Ya veré A ver Vamos a ir atacando Lo jugamos esto Y luego este Que entrará con los Bichillos Los gigantes Tenemos por aquí Vale Voy a jugar esto Sí Vamos a jugar eso Es difícil que me lo mate Salvo que tenga el hechizo De uno justo Justo lo tendría que tener Placa pesada What Que juegas con el Colrack Con el Esbirro este Que si te has dado No sé cuánta chapa Porque placa pesada Es bastante Vale Vamos a matarle Todo No, bueno Esto se va Sí, no, no Sí, sí Sí, sí Yo creo que sí Esto puede ser Bastante Puñetero Ah, comandante Aprovechamos 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 Los imbecires Los gigantes Ya van teniendo Bastante Bastante Descuento Y festín De almas En combinación A golpe Coordinado Al turno que viene Es posible Si me juega algo Claro Mira, bueno Aquí nos la lía Vale Una pena Vale Pues Voy a ir con esto Y con esto No me guardo Ni media Sí Porque quiero que esto Cueste cero Cuanto antes Básicamente Cero o tres Imagínate que me mata Los tres Pues Juego doble gigante Y así puede Un guerrero pirata Lidiar contra 288 Pues Hombre Tiene Juega con El Juega con El El Joder El esbirro legendario Vale Artistas Podría Si meto Doble trade Juego O sea Meto Los tres O sea Meto Los dos Temas ¿Tendrá Respuesta? ¿Tendrá Una camorra O así? Podemos Gestionar Un poco Más Guay La presión De esta forma Que tenga Que pasar Por los Tamps Hombre Es Suficiente Presión Como para Sacarle Una camorra En caso De que La tenga O Un área Así En plan Tocha Y luego Ya Pues Seguiríamos Teniendo Más presión Aquí Parece que No tiene Vale A ver Me imagino Que trade Hará Es que Los artistas Aquí no Los aprovecho Mucho No No los Aprovecho Del todo Esto va a costar Muy poquito A ver Que es Lo que Nos entra Kurtrus Estaría También Bastante Bien Estaría Bastante Guay Veremos Esto Cuenta Uno Nada Más Poder De Héroe Vale Fantástico Calavera Ostias Entonces Si Entonces Si Que te la Juego Brother Buah Que pena Que esto Buah Que putada Tío Tengo Que estamparme Es una Es una Pena Si Pero bueno Voy a bajar Esto O sea Es que Si 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 Tengo Que bajar Si Turno Que viene Inquisidor Incluso Inquisidor Descontado Chaval Inquisidor Descontado Vale Y luego pues En caso de tal Podríamos hacer En turno Nueve Esto Que sería Todo el robo Que queramos Es que Lo gracioso Es que Lo gracioso Es que Un mazo Agresivo De perfil Agresivo Te pueda Limpiar También Sabes O sea Es de Lo Que un mazo Agresivo Te pueda Limpiar También Es Es Un sentido La verdad Pero bueno Comerciamos Esto Otro Vale Vale Nueve No está No está mal Y a la vuelta Otros nueve A la vuelta Letal Si no se da Chapa Si no se da Chapa Se nos muere Este caballero Que tiene que dar Armadura Vale Se nos muere Se nos muere Yuki Pues no ha estado mal Incluirlos ¿No? Está bastante bien Bueno Pues nada Pues por aquí Estaría Mazo Bastante divertido Concepto Bastante Innovador En cuanto a que Bueno Es un perfil De tokens Así Con el Héroe Y tal Bastante Guay Y bueno Es bastante Jugable Se puede Pulir Pues bueno No se Veremos el transcurso Del tiempo A ver si Sale algo Un poquito Más refinado Pero bueno Está bastante Bien Ya Ya digo Solo cambié Los inquisidores Por el El hechizo Este de coste Uno Que Que pillas Pues los Generas Las cartas Con proscrito Que bueno Es una carta Que está bien Pero bueno Esto es un poquito Más codicioso Así que nada Voy a dejar el video Por aquí Gente Os animo a que Probéis el macete Está bastante guay Y nada Nos vemos en los siguientes Adiós Adiós